Ahora estamos con Ezequiel Centurión. Bueno, Ezequiel, sensaciones de este empate de Independiente Rivado y acá en casa de... Bah, en realidad casa de Riestra, pero de visitante con Barracas. Sí, sí, sí. Bueno, la sensación es que nos podríamos haber llegado a algo más, nos podríamos haber llegado a algo más. Obviamente un empate también es bueno para seguir sumando, pero bueno, un poco también con la bronca no haber podido aguantar el arco en cero y bueno, la victoria. Y justamente iba a decir eso, la bronca de no haber poder sostenido el resultado porque lo venían ganando bastante tranquilos y bueno, por una jugada prácticamente algo fortuito terminó siendo empate finalmente. Sí, tal cual, tal cual porque habíamos hecho un gran primer tiempo, ahí sobre el final del primer tiempo ellos se encuentran ahí con una jugada un poco aislada, un pelotazo que la bajan bien ahí. Bueno, creo que hizo un lindo gol también el jugador de ellos y bueno, caliente, la verdad caliente porque necesitamos un mal a tres y bueno, ojalá se nos pueda dar. ¿Cómo están para afrontar todo lo que se viene a partir de ahora? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Metidos, metidos en eso con toda la energía puesta para seguir mejorando, seguir creciendo como equipo y ojalá podamos agarrar una linda seguidilla de victores. Bueno, muchas gracias, adiós.